Señor, los hijos de Helín Desprecian tu casa, burlándose de lo que es santo Y a ti ignorando, pero ven a mi encuentro Muéstrame tu gloria, tu gloria Tu voz yo quiero oír Muéstrame tu gloria, tu gloria Tu voz yo quiero oír Cuando el mundo se olvide de tu ley De ti me acordaré Las llamas en vida mantendré Acá en que están los hijos de Helín Ahora siempre usa muy para oírte Yo fui consagrado en tu altar No importa los hijos de Helín Porque yo nací para orarte Cuando el sacerdote se duerma Y la multitud se despece Aunque nadie quiera obedece Señor, ven a buscarme Ven a buscarme Muéstrame tu gloria Muéstrame tu gloria Muéstrame tu gloria Muéstrame tu gloria Tu gloria Tu voz yo quiero oír Cuando el mundo se olvide de tu ley De ti me acordaré De ti me acordaré De ti me acordaré Yo fui consagrado en tu altar No importa los hijos de Helín No importa los hijos de Helín Porque yo nací para orarte Cuando el sacerdote Cuando el sacerdote se duerma Y la multitud se despece Aunque nadie quiera obedece Señor, ven a buscarme Ven a buscarme Muéstrame tu gloria Muéstrame tu gloria Habla Dios Habla Dios Habla Dios Habla Dios Ven, tócame con brazas de tu altar, habla Dios, habla Dios, habla Dios. Ven, tócame con brazas de tu altar, habla Dios, habla Dios, habla Dios, habla Dios. Habla que tu siervo te oirá, yo fui consagrado en tu altar. No importa los hijos de él, porque yo nací para adorarte, cuando sacerdotes se duerman. Y la multitud se disperse, y aunque nadie quiera obedecerte, Señor, ven a buscarme. Ven a buscarme, muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria.